En las elecciones municipales de mayo de 2015, algunos ayuntamientos cambiaron de bando. Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona, entre otros, pasaron a tener gobiernos municipales procedentes de los nuevos movimientos sociales nacidos del 15M. Los movimientos tenían mucho respaldo popular detrás, pero ¿qué ha sido de él año y medio después? ¿Siguen los gobiernos municipales teniendo el mismo apoyo? Uno de los propósitos comunes a todos ellos era el de la remunicipalización de los servicios públicos. Servicios que anteriores corporaciones habían vendido al mejor postor debían ser devueltos a los ciudadanos para que fueran gestionados por los ayuntamientos. Hoy por hoy no se ha conseguido, excepto en muy contadas ocasiones que afectan a un pequeño número de trabajadoras. Las responsables municipales lo achacan a dificultades legales, ya sea por los contratos firmados antes de su llegada al poder o por las propias leyes de la Administración Central. ¿Es esto cierto? ¿Y de serlo, no se contaba con ello antes de la llegada al poder? ¿Es posible el cambio total en las sociedades capitalistas en las que la legislación beneficia el libre mercado por encima del bienestar social? ¿Tienen posibilidades los ayuntamientos del cambio?